La custodia de Tierra Santa La custodia de Tierra Santa fue fundada hace 800 años por San Francisco de Asís. Su objetivo era y es todavía custodiar y preservar los santos lugares, donde Jesús, Hijo de Dios, se encarnó, vivió y cumplió los misterios de la salvación y la redención, los mismos lugares donde vivió su madre, la Virgen María. Desde hace 800 años y hasta el día de hoy, el trabajo de los frailes se ha extendido a todo Oriente Medio. Con humildad, con la pobreza y sencillez de los frailes, la solidaridad es a día de hoy uno de nuestros principales empeños, especialmente con los cristianos que viven en esta tierra. Una de las principales fuentes de financiación de la misión de la custodia de Tierra Santa es la jornada dedicada por el Papa a recoger las ofrendas procedentes de todas las iglesias católicas del mundo para que sean destinadas al servicio de Tierra Santa, colecta que conocemos como Colecta del Viernes Santo. Debido a las difíciles condiciones que todo el mundo atraviesa este año, se decidió posponer esta colecta al domingo 13 de septiembre. Es la primera y más importante fuente de ayuda para los cristianos en esta tierra. La colecta se utiliza para las escuelas y para ayudar a los cristianos, creando oportunidades de trabajo y proporcionándoles una vivienda digna. De esta manera preservamos las piedras vivas y se ayuda a los cristianos locales a quedarse en esta tierra, a vivir su fe con valentía. Los frailes también trabajan para preservar los santos lugares en los que se encarnó Jesús y para permitir a todos los cristianos de todas partes del mundo venir a estos lugares a rezar y a reforzar su fe, a ser bendecidos por las piedras y la tierra que Jesucristo tocó. Espero que como Iglesia única, universal, unida y solidaria, nos ayudemos mutuamente. Le pido a Dios que bendiga a todos los que aman y dan con alegría y paz. Gracias. 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 Gracias.